Bueno, señores, antes de seguir con el programa, vamos a hacer una breve aclaración, porque la verdad es que cada vez esto se va a ir poniendo peor, con la inteligencia artificial, entre otras cosas, porque primero vamos a hablar sobre cómo a través de este mecanismo del IA, se puede conseguir, por ejemplo, este video, donde se me ve a mí abrazando a Elizabeth Silverio, si realmente al principio, hasta yo cuando lo vi, dije, ¿pero qué es esto? ¿Y cuándo yo le di ese abrazo? Entonces, cuando ya fricé la imagen y comencé a ver los elementos de este video, se veían que las manos no eran las mías, eran manos mucho más grandes, brazos mucho más grandes y de otro color, pero yo me pregunto qué va a pasar con uno cuando lo sepan hacer bien, cuando no haya estos errores, tal vez de una persona que va a ir cogiendo experiencia y va a seguir haciéndolo y así tergiversando y uno va a tener que ir aclarando, pero muchas personas van a decir, ah, eso es verdad, porque se ve que es igualito. Ha habido muchas quejas, por ejemplo, de actores de Estados Unidos y políticos que los han puesto a decir cosas que nunca han dicho, o sea, que la verdad es que nos vienen días muy difíciles, como el tema de las estafas, han cogido hasta el propio presidente de la República como modelo para estas estafas a Luis Abinader, si eso es el presidente de la República, uno puede esperar, de hecho, han salido varias mías diciendo que cuando mi micrófono estaba abierto, pues yo dije algo como que iba a dejar la televisión, pero cuando tú te interesas por un título tan llamativo, donde se me pone hasta llorando, que de hecho me pusieron más arrugas de las cosas de vida, pues cuando uno entra al texto ve que es una trama para que de inversiones y que yo dije que yo iba a dejar la televisión porque me estoy haciendo millonaria con eso, pero lo más grande que posiblemente una persona con dos dedos de frente, pues se van a dar cuenta de que es todo una estafa, pero hay personas que no se dan cuenta y creen que eso es verdad, el último que salió fue este, el primero salió con el título del listín diario y ahora salió otro donde dice, Luya Piera no sabe otra vez que el micrófono estaba encendido, la despedimos para siempre, este es un día triste para toda República Dominicana y me ponen a mí con una foto, Dios mío, que la barbaridad, como si yo estuviera presa, entonces todo el mundo que vea esa situación, es más, deben decirle que este anuncio que está hecho por una empresa que se llama Smart Tech Publicidad, ya en el momento que me mandaron a mí la captura, ya tenía 33 me gusta y yo por qué no he visto los comentarios, porque ahí mismo quedo, ahí mismo quedo si veo los comentarios, o sea que es una situación difícil, en este caso hablan de una entrevista que yo hice con mi amiga, la periodista de CDN, Katherine Hernández, donde ella el año pasado me hizo una entrevista y dicen que ahí fue que yo dije de que me estoy haciendo millonaria por haber invertido en esa compañía, pero lo más grande del caso, ella también hizo una aclaración, yo al principio pensé que eso iba a pasar, que, ay Dios mío, ya, pues no está como cura de espanto, pero no, definitivamente ha seguido y mi preocupación es cuando personas, amigos míos, me mandan con la pregunta, ¿esto es verdad? y yo no lo puedo ni creer, ¿cómo así? ¿cómo tú? y tú, y tú me manda eso diciendo, ¿esto es verdad? por supuesto que no es verdad, wow, wow, bueno, pues ya se ha hecho la denuncia para que tengan cuidado de que esta inversión es de la que supuestamente yo me estoy haciendo millonaria, todo es una falsedad, es una estafa y hay que tener mucho cuidado, miren bien las fotografías, vean que son fotografías falsas, vean el texto, la forma de escribir, ciertamente todo eso te da indicios de que eso no puede ser cierto. Hecho esta aclaración, vamos ahora a presentar fotocrónica con Franklin Guerrero. Vamos a la fotocrónica de esta semana, sin lugar a dudas que esta semana que concluye fue histórica por la magnitud de eventos que se sucedieron. El sábado en la tarde, mientras el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump desarrollaba una actividad política en el estado de Milwaukee. Un joven de tan solo 20 años convertido en francotirador, le disparaba a la cabeza logrando solo rozar el proyectil en la oreja derecha. Trump se sujetó la herida y los miembros de su anillo 1 del servicio secreto lo protegieron y bajaron hasta su vehículo blindado. Fue conducido al hospital más cercano, donde se hicieron las evaluaciones de rigor, determinándose que solo había sido superficial. El tirador fue sacado de entre el público en 29. Los días demostraron que la seguridad fue negligente. Nuestro presidente Luis Avidadel subió un tuit solidarizándose con la víctima del atentado. El sábado al mediodía, el presidente de la república se juntó con los altos dirigentes de su partido PRM en el seminario excelencia legislativa, innovación, normas y cohesión partidaria. Allí se evaluaron con rigurosidad lo que será el plan de reformas constitucionales que todavía no ha mostrado a la nación y que parece lo hará en el congreso el próximo 16 de agosto. El título de su disertación fue las reformas que el país necesita construyendo el país que soñamos. Contó con la presencia del expresidente de España, Adolfo Suárez. Pero no todo está perdido. Todavía hay personas e instituciones que creen en sembrar al estilo del viejo tiempo de compartir en familia con los niños en actividades cónsonas con sus edades y responsabilidades familiares. Ese fue el caso de la actividad que desarrolló el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y NAIPI. Celebraron mi verano en familia para fomentar la integración familiar a través de actividades de recreación y aprendizaje. La actividad se desarrolló en los jardines del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso. Todo un espacio de sana unidad familiar, sin extremos como los que se ven a diario. Y en otro tema, pero era demasiado pedir sin que aparecieran esta semana a los discípulos de la filosofía del alofoquismo, el sobresalir al precio que fuera. Que fue lo que hizo Stalin Corborán cuando subió un videíto para ganarse unos cientos de likes de ciudadanos que ven la sociedad igualita que él, entre el desparpajo y el desorden. Dos días después se dio un baño y fue a la policía a explicar cómo justificaba el ser un influencer y un comediante. Esto era para amenazar al presidente de la República con arrancarle la cabeza. La fiscalía y la policía hicieron lo que había que hacer según la ley. Fue apresado y sometido a la justicia en San Cristóbal, donde le dictaron un mes de prisión preventiva en Najayo, hombres, en lo que se lanza el estrellato. En otro tema, con frecuencia se repite que las estadísticas hablan de la disminución de la delincuencia, pero sus garras siguen llevándose a indefensos ciudadanos y a ejemplares oficiales. Es el caso de Everson Omar Pérez, razo de la Policía Nacional, que será un nombre que pronto quedará en el olvido por otro que será asesinado por otros delincuentes desalmados. Toda una joya de miembro que cae en un callejón de tierra y basura en la ciénaga. Sus ejecutores, unos se entregaron y otros huyeron y se desaplicó la ley del talión, aunque con eso no se retorna a la vida a Everson. El jueves en la mañana en Santiago fue la graduación del segundo curso básico de la Policía Militar del Ejército de la República Dominicana. Allí estuvo el ministro Díaz Morfa y como anfitrión el comandante del ejército, Carlos Fernández Onofre. Esta unidad es para realizar operaciones en apoyo a las labores de seguridad ciudadana. La graduación contó con la presencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y otras autoridades. En primera fila estuvieron Camacho, Lee, Cabrera, Guzmán Peralta, el ministro Díaz Morfa, Fernández Onofre, Julio Florian, Novoa y otros oficiales generales. No podía faltar el tema económico que es tarea pendiente con la llamada reforma fiscal que viene zumbando bajito. Una comisión del FMI visitó al director general de aduanas Eduardo Sanz Lobatón Yayo. La reunión fue para la consulta del artículo cuarto del 2024. Este es que evalúa el desempeño económico del país y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Una mesa técnica revisó los ingresos y la facilitación del comercio, tema crucial del principal organismo de recaudación junto a la Dirección General de Impuestos Internos. Y por último, en esta semana también hubo audiencia donde el acusado de estafa mayor, Emanuel Rivera Ledesma, de Indies Arc, se quejó de que está pasando mucho trabajo preso. Cosa que no analizó cuando engañaba a cientos de dominicanos que depositaron su confianza en él, dándole millones de pesos y dólares para adquirir apartamentos que después él vendía varias veces. Sus amenazas a los que exigían su dinero o el inmueble lo convirtieron en un león que nadie le ponía el bozal, pero la fiscalía sí lo hizo y sentó el ejemplo. Le pido disculpas a todos. Una semana ajetreada, pero aquí vamos, como siempre, con buen entusiasmo. Señores, gracias por haber estado con nosotros y vamos a darle paso ahora a Sergio Carlos con el Antinoti. Por nuestra parte, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por ver el video.